¿Qué alegría da decirte a ti las cosas que ha sentido el corazón? Y es que hoy descubrí que si soy feliz es porque están mis sueños junto a ti. ¿Qué alegría da decir mamá sintiendo en las palabras emoción? Puedo presumir de mi gran amor, tú eres lo más bello que jamás me sucedió. Mamá, hoy quiero decir te amo. Me pienso robar tus años, ser tierno ladrón de ti. ¿Qué alegría da decirte a ti las cosas que ha sentido el corazón? Puedo presumir de mi gran amor, tú eres lo más bello que jamás me sucedió. Mamá, hoy quiero decir te amo. Me pienso robar tus años, ser tierno ladrón de ti. Mamá, te amo con todo mi corazón. Mamá, hoy quiero decirte de mi gran amor, tú ereso así. a tu amor y tu espacio a ti que cargaste en tu vientre dolor y cansancio a ti que peleaste con uñas y dientes valiente en tu casa y en cualquier lugar a ti rosa fresca de abril a ti mi fiel querubín a ti te dedico mis versos, mis ser, mis vitórias a ti mis respetos, senhora, senhora, senhora a ti mi guerreira invencible a ti luchador incansable a ti mi amiga constante de todas las horas tu nombre es un nombre común como las margaritas siempre mi poca presencia constante en mi mente y para no hacer tanto alarde esta mujer de quien hablo es linda mi amiga gaviota su nombre es mi madre a ti que me diste tu vida tu amor y tu espacio a ti que cargaste en tu vientre dolor y cansancio a ti que peleaste con uñas y dientes a ti que peleaste con uñas y dientes valiente en tu casa y en cualquier lugar a ti rosa fresca de abril a ti rosa fresca de abril a ti mi fiel querubín a ti te dedico mis versos, mis ser, mis victórias a ti mis respetos, señora, 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 señora y para no hacer tanto alarde esta mujer de quien hablo es linda mi amiga gaviota su nombre es mi madre con música del cielo te canto madre mía te canto en este día de amor y de alegría te traigo a ti estas flores que son de mil colores a ti mi madrecita que sufren mis dolores en este día glorioso que reina la alegría el cielo es más hermoso nos da la luz del día en este día glorioso que reina la alegría el cielo es más hermoso nos da la luz del día te recuerdas madrecita cuando yo era muy niño que siempre me mirabas con todo tu cariño hoy que es el día de tu santo hoy que es el día de tu santo con el vento a tu vas flores la vele si a sus cenas todas de mil colores en este día glorioso que reina la alegría el cielo es más hermoso nos da la luz del día en este día glorioso que reina la alegría el cielo es más hermoso nos da la luz del día que es el día de tu santo recuerdas madrecita cuando yo era muy niño que siempre me mirabas con todo tu cariño hoy que es el día de tu santo hoy que es el día de tu santo pondré en tu arco de flores la vele si a sus cenas todas de mil colores que Dios te dé la gloria a ti mi madrecita a cambio de tu historia que siempre seas bendita que Dios te dé la gloria a ti mi madrecita a cambio de tu historia que siempre seas bendita esto es para ti tan solo un unión de regalo en agradecimiento a lo más grande que tú me has dado la vida la vida manantial de cariño mar inmenso de alivio pedacito de cielo en mi sentir ha sido madrecita tu existencia bendita para el niño que aún soy para ti lo que pueda decirte madre siempre poco será mas soy parte de tu sinceridad hoy con ella en mi alma madre yo te quiero decir que has hecho lo mejor de mi vivir amor amo amo tu felicidad amo tu mirada buena tu ternura y tu bondad amo tu cansancio al caminar y esas huellas que en tu rostro nacieron de tanto amar te amo mamá te amo mamá amor amo tu felicidad amo tu mirada buena tu ternura y tu bondad amo tu mirada buena amo tu mirada buena amor Amo tu cansancio al caminar, y esas huellas que en tu rostro, nacieron de tanto amar. Amo, amo tu felicidad, amo tu mirada buena, tu ternura y tu bondad. Amo, tu cansancio al caminar, y esas huellas que en tu rostro, nacieron de tanto amar. Te amo mamá. Amo, tu cansancio al caminar. He aprendido de tus labios solo amor, con palabras de ternura y comprensión. Mujer, tu me viste nacer, tu me viste crecer, tu me viste llorar. Mamá, tu me has dado bondad, y yo sigo siendo niño para ti. Mamá, yo te quiero decir, que este que hoy ves aquí, yo te lo dejo a ti. Mamá, dulce amor de verdad, Dios bendiga tu camino hasta el final. Mamá, dulce amor de verdad, mamá. Mamá, se ha marcado en tu piel, huellas de aquel ayer, que te hicieron mujer. mamá, dulce amor de verdad, Dios bendiga tu camino hasta el final. Por tus luchas y tus penas quiero hoy Dedicarte con cariño a mi canción Mujer, tú me viste nacer Tú me viste crecer Tú me viste llorar Mamá, tú me has dado bondad Y yo sigo siendo niño para ti Mamá, yo te quiero decir Que este que hoy ves aquí Yo te lo debo a ti Mamá, dulce amor de verdad Dios bendiga tu camino hasta el final Mamá, se ha marcado en tu piel Huellas de aquel ayer Que te hicieron mujer Mamá, tú me has dado bondad 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 Para darte este regalo, tu querida mamá Aquí tengo en mis manos mi corazón quebrantada Te lo entrego como muestra que aún te quiero mamá Qué mal me porté contigo mamá Hasta hoy que estás tan lejos comprendí que tus consejos valen oro mamá Qué mal me porté contigo mamá Hasta hoy que tengo hijos comprendí tu sacrificio para conmigo mamá Qué mal me porté contigo mamá Cómo estoy arrepentido por lo que por mí has sufrido Lo siento mucho mamá Perdóname 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 mamá Esta vez yo les canto con dolor Mi cantar tiene matices de tristeza A quien le debo lo que tengo y lo que soy Humildemente le dedico mi canción Nuestra casa sin ti ya no es igual El rostro de papá se ha transformado Su mirada hace saber cuanto ha llorado Desde el día que en nuestra casa ya no estás Inolvidable amor Inolvidable Es el tuyo querida Como no recordarte Inolvidable Inolvidable amor Inolvidable Cuanta falta nos hace Tu cariño Mamá Si supieras que no sé Qué contestar Se me nubla la mirada y miro al cielo Cuando tus nietos me preguntan ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Los acaricio como tú lo hacías con ellos Junto a Dios donde sabemos estarás Velando vas por todos los que te queremos De tu presencia ya no podemos disfrutar Pero en nuestras almas Pero en nuestras almas Eternamente Estás Mamá Inolvidable amor Inolvidable Es el tuyo querida Como no recordarte Inolvidable amor Inolvidable Inolvidable Cuanta falta nos hace Tu cariño Papá Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y conoce muy bien tus defectos y jamás te ha faltado, te ha faltado el respeto. Por el contrario te ha llenado de afecto, ella por ti daría, ella daría la vida. Ella es, ella es, es única. Ella es, ella es, es única. Por ti robara si eso fuera preciso, por ti siempre ha hecho lo que tú le has pedido. En tiempos duros nunca te faltó nada, con lo poco que había, ella se la arreglaba. Ella es, ella es, es única. Ella es, ella es, es única. Renunciaría lo que más ha querido, por no verte llorar, por no verte caído. Hasta la última gota de sangre te la daría, te la daría. Renunciaría lo que más ha querido, por no verte caído. Renunciaría lo que más ha querido, por no verte caído. ¿Cuántas veces te ha visto en problemas? Y aunque observa y se calla, adentro muere de pena. Te ha visto en problemas, por no verte caído, por no verte caído, por no verte caído. Sigue siendo aquel niño. Ella es, ella es, es única. Ella es, ella es, es única. Ella es, ella es, es única. Renunciaría lo que más ha querido, por no verte caído. Solo por no verte llorar, por no verte caído. Renunciaría lo que más ha querido, por no verte caído. Por el amor a mi madre voy a dejar la parranda Y aunque me digan cobarde a mí no me importa nada Mi madrecita llorando me dice que ya no tome La vida se está acabando y temo que me abandone Adiós botellas de vino Adiós mujeres alegres Adiós todos mis amigos Adiós los falsos quereres Música Sé que no soy un cualquiera si a mí me vive mi madre Si no yo ahorita anduviera como la pluma en el aire Adiós botellas de vino Adiós mujeres alegres Adiós todos mis amigos Adiós los falsos quereres Adiós 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 Quisiera con todo el alma Que volviera mi mamá Y para todas las madres del mundo Con todo el amor de un hijo Mamitas Adiós Recuerdo Adiós Mi madre ya riquecita Al reino de Dios se fue Ahora estoy solo, muy solo Porque mi madre no está Quisiera con todo el alma Que volviera mi mamá Que volviera mi mamá Música Perfume de Gardenia Tiene tu boca Bequísimos destellos De luz en tu mirar Tu risa es una rima De alegres notas Se mueven tus cabellos O alongas en la mar Tu cuerpo es una copia De Venus De citeres Que envidian las mujeres Cuando te ven pasar Y llevas en tu alma La virginal pureza Por eso es tu belleza De un místico canto Perfume de Gardenia Perfume de Gardenia Tiene tu boca Perfume de Gardenia Perfume del amor Tu cuerpo es una copia De personaje De citeres De la juventu De citeres De un místico calor Pérfume de gardenias Tiene tu boca Pérfume de gardenias Pérfume del amor El amor de la madre es el más grande De los amores Como el ninguno Cuando uno tiene la dicha De tenerla en vida De poderla abrazar y besar De poder estar con ella es una gran felicidad Son momentos imborrables en mi vida Inolvidables en mi corazón Inolvidables en mi corazón Cuando uno ya no la tiene Se arrepiente de muchas cosas Ya nada lo puede remediar Pero ya nada lo puede remediar Tengo un remordimiento total Aquí dentro de mi ser De las carencias que tenían mis padres Y en su momento no los ayudé Pedían calor de unos hijos Y no llegaba a ocupar Y el que tiene ese amor de amores Lo debe de querer Hoy adorar Hoy amar en vida Hoy Hoy Tengo un remordimiento total Aquí dentro de mi ser De las carencias que tenían mis padres Y en su momento no los ayudé Pedían calor de unos hijos Y no llegaba a ocupar Y el que tiene ese amor de amores Lo debe de querer Hoy Adorar Hoy Amar en vida Hoy Hoy es el momento de llevarle flores No cuando ella no viva Hoy es el momento de abrazar y besar A ese amor de amores Ese amor de madre Ese amor de madre Nunca existirá Nada que se le parezca Nunca existirá Nada que se le parezca Nunca existirá Nada que se le parezca Mami Desde el cielo te digo Ya no llores más Uno más Uno más Alguien Mami Mami Si no era el momento de darme la vida En este mundo de rencor, puesto que no tuve el uso de razón para tenerlo Mami, en el cielo estoy, muy cerca de Dios y otros niños Que también al paraíso llegaron sin pecados por no haber nacido Si papá y mamá no se llevan muy bien, si lo pueden hacer por llegar a este hogar Yo les gracias a Dios y les pido perdón por los dos Aquí soy muy feliz, aquí puedo volar, soy un ángel de paz y el cielo es mi hogar Yo les mandaré que ilumine su alma y su ser, Señor Mami Mami Mami, no me pides perdón y me restes antes de acostarte Que no ves que me haces más daño y no me gusta verte llorando Mami 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 Aquí soy muy feliz, aquí puedo volar, soy un ángel de paz y el cielo es mi hogar Yo les mandaré que ilumine su alma y su ser Donde estés, Señor, 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 Señor Mami 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 Madrecita de mi vida, nunca me olvido de ti Aquí te dejo estas flores, dos coronas para ti Mami Para dejarte dos coronas, dos coronas para ti Mami 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 A mi madre va este canto Hoy que estamos de alegría Hoy por ser día de tu santo Yo te canto, madre mía Hoy por ser día de tu santo Yo te canto, madre mía Te regalo esta canción Y un ramillete de flores Madrecita de mi vida Consuelo en mis dolores Madrecita de mi vida Consuelo en mis dolores Madrecita de mi vida Yo te doy mi corazón Y te pido, madrecita Que me des tu bendición Madrecita de mi vida Yo te doy mi corazón Y te pido, madrecita Que me des tu bendición Reina del mundo Si te vas, yo te recuerdo Si estás conmigo, soy feliz Y al final, aunque no estés conmigo Estás aquí Mis palabras son humildes Mi canto es una oración Con un beso, madrecita de mi vida Con un beso yo te entrego Alma, vida y corazón Con un beso yo te entrego Alma, vida y corazón Soy el hijo más humilde Que no ha tenido riquezas Pero si tengo a mi madre Y con ella no hay pobrezas Pero si tengo a mi madre Y con ella no hay pobrezas Madrecita de mi vida Yo te doy mi corazón Y te pido, madrecita Que me des tu bendición Madrecita de mi vida Yo te doy mi corazón Y te pido, madrecita Que me des tu bendición